Con Microsoft Security podemos ayudar a aumentar el impacto y reducir las amenazas frente a un mundo que cambia rápidamente. En esta ocasión vamos a ver cómo Microsoft Defender for Office 365 nos ayuda a prevenirnos contra las amenazas que hoy están gobernando a todos nuestros clientes. Hoy en día las organizaciones enfrentan un panorama de amenazas en evolución. El control electrónico representa el vector de ataque principal para el delito cibernético y los equipos de seguridad buscan medios eficientes rentables para poder minimizar el riesgo de estas amenazas. Vamos a ver cómo es este flujo. Este es el enfoque de capas de la seguridad basado en una visión holística end-to-end. Desde el usuario, el dispositivo, las aplicaciones y el correo electrónico. Dentro del correo electrónico vamos a poder ver las vulnerabilidades de malware de correo electrónico, amenazas de ransomware phishing, el proteger los datos confidenciales para que no se compartan. La seguridad que nosotros podemos construir directamente con nuestra tecnología de Microsoft Defender for Office 365. Vamos a ver a continuación una arquitectura de cómo sería una protección de seguridad avanzada, donde vamos a tener un filtro que va a ser este embudo que aparece dentro de la imagen, que me va a ayudar a poder proteger y analizar en tiempo real todos los documentos adjuntos, todos los links que vengan dentro del correo para poder protegerme contra esos links maliciosos. Vamos a ver también cómo habilitar tecnologías de seguridad que me permitan prevenir la fuga de información. Hoy en día el patrimonio digital de todos nuestros clientes es el tesoro más valioso. Vamos a ver también con estas protecciones avanzadas cómo nosotros podemos crear reglas o políticas de prevención de fuga de información con DataLuz Prevention. Vamos a ver a continuación una demostración. ¡Acompáñanos! En este video vamos a ver cómo poder configurar políticas basadas en templates que la herramienta ya provee. Desde la consola de Microsoft 365 me conecto con mis credenciales, voy al menú donde yo administro toda la parte de Microsoft Defender for Office 365, me voy a la parte Policy and Rules. Policy and Rules me va a permitir tener diferentes opciones dentro del menú para poder configurar políticas contra amenazas. Dentro de las políticas contra amenazas, puedo utilizar una configuración fácil de protección que aplica las políticas a nivel de recomendación basadas en templates. Vamos a ver cómo es esta parte. Dentro de las políticas que tenemos disponibles, nosotros podemos generar diferentes tipos de protecciones, tanto una protección estándar. Vamos a ver aquí la información que nos aporta mucho valor para poder determinar qué tipo de política yo puedo configurar. Y esto es muy sencillo de configurar para todos nuestros clientes. Cuando ustedes adquieren la solución, van a poder configurar de una manera muy sencilla este tipo de políticas. Como lo vemos aquí en la demostración, ustedes pueden aplicar unas políticas base. Hay unas recomendaciones a nivel de protección que claramente están documentadas. Podemos ver el alcance que tenemos, tanto a nivel de spam, a nivel de phishing, a nivel de diferentes configuraciones que nosotros podemos realizar directamente en la herramienta. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a cerrar aquí la ventana. Vamos a darle la opción de editar. Vamos a agregar una condición para que esta política se pueda aplicar. Aquí la vamos a aplicar a todos los empleados de la organización. Y vamos a ver aquí cómo Defender for Office 365 aplica estas protecciones. Claramente, si la condición se da, bueno, pues vamos a generar aquí también hacia todos los empleados. Le vamos a dar siguiente. Confirmamos. Y bueno, esto nos va a ayudar a tener una primera política de seguridad que va a aplicar a toda la organización. Un par de segundos nos da un resumen y, bueno, esta política ya nosotros la tenemos habilitada para poder protegernos contra todo tipo de amenazas que llegan por el correo electrónico. Acuérdense que hoy en día el correo electrónico ha sido la parte más vulnerada dentro de todos nuestros clientes. Bueno, esto fue un breve resumen en un corto video de cómo ustedes pueden habilitar todas estas políticas de seguridad basadas en templates, basadas en recomendaciones por los expertos de la seguridad. Espero nos puedan acompañar en más videos de cómo hacer más con menos. Muchísimas gracias.